La Fiesta del Fútbol 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 Si no le sacan tarjeta después de esto Yo no sé nada entonces Le van a sacar la amarilla Sí señor, para mí Muy bien amontar Disparo peligroso Se le ha escapado por muy poco la intención Enhorabuena Fíjate que ese gol le hubiera dado un poco más de tranquilidad Pero siguen ganando igual Bye bye a la posesión No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival Después de esto me imagino que lo van a echar Esta tarjeta roja no será resultado de haberse dormido en los laureles O la verdad que todavía van arriba Van a tener que tener cuidado Se viene un cambio en este equipo Rápido a modificar la idea Y a presionar para recuperar Y a presionar para recuperar Se viene un cambio en este equipo amenazando el arco rival Y a presionar 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 el arco rival Hermosa asistencia y peligro Muy buena atajada de Terquiro Ambos técnicos necesitan modificar lo que tienen en el campo Se viene y le pega Bloqueo fantástico Falta poco para que este resultado ya sea oficial El partido Si por el partido me preguntan eso Se terminó hace rato Hoy realmente Ha jugado pésimo ¿Qué querés que te diga? No han tenido precisión Los contrarios han dominado el partido Y eso lo vemos en el cascador Está perdiendo por dos ¿Qué pueden reaccionar? Lo dudo Ahí recupera la pelota en su área Se juega ya el minuto 90 de este partido Incómodo último silbato del partido Para el cuadro anfitrión Si es verdad que tuvieron algunos baches Principalmente en el medio campo Hay que seguir trabajando las semanas Para que esto no vuelva a ocurrir Perdieron por un poco Pero perdieron Vaya partido que ha jugado este muchacho Hoy ha salido como el chico de la portada Definitivamente un encuentro memorable Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó Un saludo Y el equipo ganó A la novia Ella suada Decor��가